Bienvenido a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy vas a ver todas las frases del nuevo Brawler Chester traducidas al español y además quiero decirte antes de comenzar con el vídeo que hay un sorteo activo de una skin de Krampusas para participar suscríbete, da like y comenta, agradecería muchísimo que lo hicieras una vez dicho esto, empecemos y hasta aquí el vídeo, si te ha gustado suscríbete y así no te perderás las frases de Mandy además de mucha información comenta para que te salvo en el próximo vídeo y no dudes en compartir el vídeo con tus amigos ya que me ayudaría muchísimo una vez dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!